Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Algunos de los mejores regalos que nos hace Dios son no darle respuesta a nuestras plegarias. Cuántas y cuántas ocasiones, amigas, amigos, le pedimos a Dios puras barbaridades. Que Diosito ayúdame, mándame un millón de pesos en estos momentos. Que Diosito déjame vivir 200 años. Que Diosito permíteme casarme con tres mujeres. Y tanta y tanta otra barbaridad que en muchas ocasiones le pedimos a Dios. Por eso, hay que darle gracias que los mejores regalos que nos hace Dios es no darle respuesta a nuestras plegarias.